En Vivir Mejor queremos saber cómo cuida la salud de su mascota. Cuéntenos en un video de 15 a 20 segundos, en posición horizontal, cuál es su mascota y una de las maneras en que cuida la salud de ella. El video que nos envíe lo mostraremos en Vivir Mejor. Envíenos el video a yoquierovivirmejor.com o al Facebook arroba Vivir Mejor UCR. ¡Gracias!